suscríbete a nuestro canal de whatsapp dale clic en novedades próximamente irá canales y ahí verás el canal de infiltrado en la fórmula subiremos las últimas novedades de las carreras e información de checo pérez la liga está en la descripción de todos los vídeos te esperamos christian horner insiste en que su gratitud hacia helmut marco significa que siempre tendrá un lugar en red bull racing informes falsos de la semana pasada de un periódico brasileño afirmaron que hay una lucha por el poder detrás de escena en el mejor equipo de fórmula one el informe sugiere que el director del equipo horner está tratando de despedir a marco de 80 años quien ha estado involucrado con el brazo de carreras de red bull desde antes de que comprar a un equipo de f1 horner negó categóricamente que el rumor sea cierto mi relación con helmut se remonta a 1996 cuando le compré por primera vez el remolque para competir en el campeonato de fórmula 3000 dijo luego competí contra su equipo y luego cuando él era responsable de los pilotos junior en red bull contraté a esos pilotos en la fórmula 3000 y gané el campeonato como resultado de eso me recomendó y me proporcionó el oportunidad frente a dietrich matesheets el fundador de red bull que falleció el pasado octubre sin helmut no estaría en la posición en la que estoy hoy al igual que con los pilotos jóvenes a los que les ha dado una oportunidad también me la dio a mí siempre hemos disfrutado de una relación muy fuerte y abierta por supuesto hay cosas en las que no estamos de acuerdo de vez en cuando pero creo que eso es saludable hablamos muy regularmente sobre todos los aspectos para helmut es un poco diferente a como solía ser desde el fallecimiento de su amigo y colega dietrich pero todavía tiene un papel muy valioso que desempeña dentro del equipo y no hay absolutamente ninguna intención o deseo mío o de cualquier persona dentro del equipo de ver ese cambio mientras él quiera continuar todavía es un hombre de 80 años muy alegre no veo ningún cambio en la forma en que trabajamos los roles evolucionan y el negocio ha evolucionado mucho desde que llegamos al mundo desde el punto de vista operativo lo dirijo día a día para cualquier decisión importante por supuesto lo consultamos ya sean impulsores o decisiones estratégicas es una asociación que ha funcionado durante muchos muchos años cada uno tiene su papel y función para jugar